Hoy os voy a contar un cuento. Rumpelstiltskin. ¿Os suena? No sabéis la verdadera historia de Rumpelstiltskin. Vuelvo a decir que esto es una versión completamente como si lo estuviese contando una tatería sin cortes, sin versiones buenas, sin versiones malas cerrando el monitor de la cámara y haciéndolo como si fuese mi público y estuvierais delante. Por favor, cuando estéis viendo el vídeo poned caras de sorpresa, de imaginación, de estar aburridos, de no estar de acuerdo con lo que estéis viendo para que yo me lo pueda imaginar como si estuviese en la tatería contando cuentos. Era una vez un lejano reino donde cosas fantásticas y mágicas pasaban como la verdad, como todos los reinos y ese momento da la casualidad de que había un rey visitando un molino. ¿Por qué había un rey visitando un molino? No sé, yo qué sé. Cosas de seguridad y higiene en el trabajo, no sé. El rey estaba visitando el molino y el molinero era una persona ¿cómo decirlo? Vanidosa que estaba pagado de sí mismo era tonto del nabo y este es el mejor molino que se pueda imaginar ¿ha visto usted, rey? ¿ha visto usted qué piedra? Esa piedra es capaz de triturar una vaca en 32 segundos El rey decía ¿Hanid metido alguna de una vaca? No, no, pero seguro que sería capaz y esto es capaz de moler 72 toneladas de grano en un minuto ¿Alguna vez habéis tenido 72 toneladas de grano? No, pero podría, pero podría hacerlo y aquí está mi mujer mi mujer es la que mejor cocina de todo el reino del reino Bueno, estamos hablando estamos hablando de lo que viene haciendo los impuestos que cuánto genera ¡Y mi hija! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Mi hija! Bajándola por la escalera Mi hija es la mejor que mejor borda del reino es la mejor hilandera de todo el reino El rey ya estaba ya un poquito está usted a ver, señor molinero está usted diciendo que es la que mejor borda de todo el reino y es la que mejor hila es la que mejor hila de todo el reino hila más que mi madre todos los consejeros y cortesanos que tenía alrededor del molino hacían ¡Uuuh! El molinero ya me tío como ya me cago dentro del convento ¡Sí! ¡Mola! O sea es la mejor hilandera que ha parido toda la es la mejor es capaz de hilar la paja y convertirla en oro Sí, dijo el rey ¿Seguro? Sí pues me la traigo a mí al castillo ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, molinero? ¡Uuuh! como todas las personas de estas que han metido la gamba hasta el fondo ¡Uuuh! 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 Bien, pues vendrá a mi castillo y se casará conmigo ¡Será mi esposa! Si lo que dices es verdad si no, pues no sé te matamos a ti quemamos el molino y quemamos todo el pueblo toda la gente del pueblo ¡Molinero! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Hija! ¡Uuh! La hija se había quedado parada a la mitad de las escaleras del molino Vete con el señor este de la corona que te va a decir una cosa pa-pa-pa-pa-pa y se fueron imaginaos claro el cuento está muy guay pero imaginaos ese viaje en carreta desde el molino hasta el palacio que a lo mejor yo qué sé eran 6 horas niña rey la paja ¿no? y la niña Bueno, va, va La paja, la paja Ojo, dijo el rey en un momento O sea, volviéndose muy rojo Que no, a ver, que yo No es que quieran casarme contigo por lo de la paja No, a ver, que para eso yo ya Mira, calladitos todo el viajito Vieron seis horas callados así mirándose La última frase que has dicho Es como, ¿para qué he dicho lo de la paja? El rey y la niña diciendo Paja, 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 paja Oro, paja, muerte, destrucción Súper, o sea, un viaje súper entretenísimo Y además como en las carretas antiguas no había azafata Ni nada, tipo Ryanair que te van ofreciendo Yo que sé, la lotería del niño Unas aceitunas, unas patatas A 300 euros, o sea, no, o sea, fue un viaje Así muy de De bachecicos, dijo el rey Dejo la niña, llegaron Al castillo y le metieron a ella en una caja Diminuta, una caja no, una habitación diminuta Con un montoncito de paja y una rueca ¿Sabéis lo que es una rueca? Bien, pues Imaginaos, la tenéis Google Y tienes toda la noche Para convertir eso en oro Vale, venga Venga, hasta luego, dijo la niña La niña se tiró aproximadamente 9 horas mirando una rueca Haciendo así Vale, aparentemente esto tiene una rueda Una cosa que te pinchas No, no me he quedado dormida 100 años Pues mierda Paja, empezó a coger la paja Ponerla sobre la rueca Ya, o sea, llegó a extremos de A ver, paja con salivica Sí, paja con salivica He dicho paja con salivica Que está ahí, cerdos todos Pues con moco ya La paja como Y no, no, no No acababa siendo oro al final Y pues ya Cuando estaba a punto de rendirse ¿Cómo se uno se rinde? Pues dijo Fue Pues apareció de repente una criatura misteriosa Ja, 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 ja Así chiquitica Como el de torrente Pero más limpio Y más místico Y más mágico Hola niña Soy un duende Lo sé por la voz y porque eres bajito Dijo la niña Sí ¿Qué es lo que querías? Pues ya, mi padre Que es un Que me ha dicho Que si puedo convertir eso en oro O sea, la paja Convertirla Hilarla en oro Eso podría ser Yo lo podría hacer A cambio de un precio La niña pensó En cuestión de 0,5 minutos Y dijo Sí, vale Pues vale Precio, precio, precio Te puedo dar Te puedo dar Lo que tengo aquí Y se puso a hilar la paja en oro Rápidamente En cuestión de 4 Nada O sea, 4 nada Como el de Mira, mira Toda esta bobina de hilo de oro para ti Muchísimas gracias Dijo la chica De verdad O sea, no sabes lo que me Esto para mí es la vida Me acaba de dar la vida Ya, bueno Y lo mío Me has dicho que lo de Sí La niña se metió En el entreteto Y salió una cadena Este colgante Me lo dio mi madre Bueno De hecho Es una cuerdecilla de cuero De barro Pero tiene un valor Súper gordo para mí Muchísimas gracias Duende De verdad A ti Toma Se lo puso Me gustan las batallas dialécticas Esas que tenemos tú y yo Y desapareció Y se fue Ya montaron Unidamente la niña Rey, Rey, Rey Y el rey tardó un ratito Mira una bobina de oro Que te he hecho Dijo el rey Vaya guapo O sea que tu padre Sí, aparentemente Tenía razón Vaya Espérate ¿Tú puedes repetir esto? Dijo la niña Vale, vale Espérate 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 Al día siguiente La metió en una habitación Todavía más grande Mira, todo esto que está hasta arriba Todo baja Todo baja De aquí Del suelo para arriba Paja Yo quiero que esto Me lo conviertas a mí en oro Si te lo conviertes en oro De hecho no te tengo que prometer nada Porque soy el rey Venga Mira, toda la noche Dijo la niña Vaya ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, estaba aquí Aparecido detrás de una sombra Sí Me gusta hacerte sufrir un poquito Por lo de antes ¿Verdad, niña? Yo lo puedo convertir Si quieres en oro Todo eso en oro Pero a cambio Tú y yo teníamos algo pendiente Me tienes que dar un precio La niña dijo Claro, claro Por supuesto Mira, antes Yo que sé Ha sido una tontería entre tú y yo ¿Te puedo dar algo? ¿Me puedes meter tu dedo? Dijo Dijo el duende Empezó a ir a Tardó aproximadamente 3 minutos Eso no decía mucho de su velocidad Pero Toma, toma, toma Me dio cuarto lleno de oro Me dio cuarto lleno de oro Así que me tienes que dar Sí Te tengo que dar una cosa Muchísimas gracias Este anillo de piedra Me lo hizo mi padre Con la rueda de molinos Una cosa súper importante para mí Así que quiero que lo tengas tú Venga El anillo El anillo De tu padre Mucha Me encanta No me cabe No me cabe Muy bien Lleno Fantástico No sé Se cogió una oreja La tiró al suelo Se explotó Y desapareció Muy rey Mi rey Ya tengo un cuarto lleno de oro El rey No En serio Niña Yo pensaba que esto era prestigitación Te lo habías quitado de la oreja O algo así Sí Orejas o macos Era Es alemán antiguo Que 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 O sea Esto lo puedes repetir ¿Qué lo puedo repetir? Mi rey Mi rey Esto es para ti Todo lo mío es tuyo Mi rey Mira Tengo una Asómate por la ventana La cogió del hombro El hover hand En plan ¿Tú ves estos campos Todos esos campos de aquí De algodón que hay? Sí De trigo Perdón La paja se saca del trigo No del algodón De algodón Se sacan Las camisetas de Benetton Eh ¿Ves todos esos campos de trigo? Sí Sí Mi rey ¿Tú eres capaz de convertirlos en oro? Sin problema La noche que viene Esta noche Esta noche Te lo convierto todo en oro Fantástico 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 En este momento Claro La dejas sola Y Ah Duende Duende Ayúdame Ayúdame Duende Ayúdame Y apareció el duende Sí Claro Yo te ayudaré Pero esta vez Es un precio Esta vez No me engañarás Niña No me engañarás Ya pues Es verdad Hemos estado jugando Tú y yo Te doy mi mano Si Si conviertes todo esto en oro Te doy mi mano Y Seremos Y me escaparás De este castillo Y me librarás Y viviremos juntos Porfa Y pienses A lo que tú quieras Y Y se puso ahí A hilar Hilar Todo el campo Todo el campo En nada 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 Cinco Diez minutos Todo Hubo una hambruna Bastante grande Porque eran todos los campos De trigo del reino Que más En esa época No había existido La economía Y tal Apareció un mogollón De oro Y tal Y venga oro Apareció el rey Contentísimo Pero niña Pero en serio Tú no sabes El talentazo Que tiene Palo del oro Y la paja Y tal Que mira Que te casas conmigo Tú vas a ser mi mujer De verdad Mi rey Dijo la niña De verdad Apareció el duende De un lado Que acepto Sin compromiso Sin problema Y nada Y el duende Cabreadísimo Cuando apareció Por la noche En el cuarto De la niña Me engañaste Tú dijiste que yo A ver ¿Qué quieres que te diga? Es un rey Tú eres bajito Pues mira Lo siento Lo siento ¿Qué te voy a hacer? Mira Esto tiene un precio Esto tiene un precio Y una maldición muy gorda Te voy a dar Me voy a llevar Tu primer hizo Tu primer hizo ¿Qué significa primer hizo? Niña de los Tu primer hijo que tengas Me lo voy a llevar yo Bueno Pues bueno Esto es la edad media Tendré más Y desapareció Y fue una boda preciosa Y se casaron Y había siempre Como una sombrilla Una sombrecilla Detrás de la princesa Que le miraba La princesa decía Aparecía ahí como Tu primer hijo Me llevaré Tu primer hijo Uuuuh Claro Llegó la noche del parto Llegó la noche del parto Y nada La princesa Como muy Bueno Triste Triste No estaba De hecho En plan No Es que no quiero ponerle nombre al niño Esto tú sabes Cómo son las tradiciones Hasta el primer año No se le pone el nombre al niño Pero hijo real Ya Vamos a dejarle esta noche Aquí en esta cuna Como en las clínicas del cuarto Y ya vemos qué pasa ¿Qué? Ni reina No, no sé Dejarle Dejarle Por la noche Llegó la noche Y apareció una sombra Como dije Como dije la profecía Dijo el duende Me voy a llevar a tu primer hijo Que me lo llevo La princesa Ahora reina Miró Me da muchísima pena Eh duende Yo que sé No tenía que haberte engañado No tenía que haberte engañado Llévate al niño Llévate al niño He pagado un precio súper gordo Por convertirme en reina El duende la miró Te voy a dar Te voy a dar Tres días Te voy a dar tres días Para que te adivines mi nombre Eh Te voy a dar Pedro No, te voy a dar tres días Para que adivines mi nombre Si no te sabes mi nombre A los tres días Me llevo al niño Me llevo al niño Y una maldición Muy muy gorda para ti Vale, vale, vale Bueno, dame tres días Dame tres días Y intentaré adivinar tu nombre Intentaré adivinar tu nombre Y al primer día Le llegó una carta Tu hijo Recuerda que tu hijo Morirá muy fuerte O lo convertiré en un duende O no sé Cajero de media mar Pues Ella miraba las cartas Al segundo día Tu hijo Me lo voy a llevar Dos veces Te voy a O sea Me lo voy a raptar Después un mes después Te lo voy a dejar aquí Para que lo tengas media hora Y después me lo voy a volver a llevar Ella miraba las cartas Al tercer día Ella es como Voy a venir dentro de 22 minutos Para llevarme el niño Piénsatelo bien No quiero así causarte Una presión Pero me voy a llevar a tu hijo Si no dices mi nombre Ella es muy dolida Muy dolida Hay un montoncito de papel Así arrugado En la esquina del cuarto Y por la noche Apareció el duende Una bomba de humo verde Que nunca había tenido humo Pero no sé Por dramatismo Vengo a decirte Vengo a decirte Que me llevo el niño Eh Ojo Tien de cuidado Yo he estado pensando mucho La verdad Joaquín No No es Joaquín Pedro Pedro ya me lo dijiste El primer día Joaquín Tu nombre es Joaquín Que mira No repitan Pero no Así que guau Cada dos los tres No Pues Pues yo que sé Venga Llévate el niño ¿Qué quieres que te diga duende? Te voy a dar Te voy a dar un día más Te voy a dar un día más Para que adivine el nombre Que me llevan Me lo doy Lo siento De verdad Buende No sé No sé qué hacer La verdad Es que estoy como En una desazón Dentro ¿Qué te ha llevado tu hijo? Bueno Pues ¿Cuánto tiempo me he Dado? Un mes Un mes Y le estuvo mandando cartas Un mes entero Ya con muchas amenazas Ya era en plan Carta de 15 20 páginas Contándole su vida De Yo Nació aquí Que quiero que entiendan Toda mi situación Ella la leía Como podía Algunas cartas No las leía La verdad Y pasó el mes Bien Princesa Le dijo el duende ¿Te sabes mi nombre? Lo he pensado mucho Lo he consultado Con los rosabios del reino ¿Te llamas tal vez Rumpelstiltskin? El duende lo miró Rumpelstiltskin Rumpelstiltskin Sí Rumpelstiltskin Sí, sí Me llamo Rumpelstiltskin Venga Has adivinado mi nombre Rumpelstiltskin Claro Como es normal Llamarse Rumpelstiltskin Me llamo Rumpelstiltskin ¿Cómo lo has adivinado? La verdad es que lo he dicho Así como al azar Y he acertado Sí, sí Lo he acertado De puta madre Lanzó una bomba de humo Se fue Bueno, de hecho se fue el humo Y él se fue Como un poco llorando La verdad Y se fue Un mes mandándole cartas Un mes y tres días Firmando abajo Su nombre Y ya no fue ni capaz De aprendérselo Colorín colorado El amor es cruel Y la verdad es que lo he dicho ¡Suscríbete al canal!